Langosta Soñar con una langosta marina Este sueño es simbólico de buena suerte en muchos campos. Anuncia la concesión de grandes favores por personas adineradas. Las langostas de mar generalmente son el símbolo de la riqueza y la abundancia. Verse comiendo langosta Anuncia dicha enamores, pero advierte que corre usted peligro de asociarse con personas libertinas. Si quienes comieran langosta fueran niños, adelanta riquezas en la familia. Si fueran enemigos quienes la comieran, advierte que hay personas que tratan de perjudicarle. Si quienes comieran langosta fueran amistades, aconseja depositar su confianza solamente en un amigo cuya lealtad le es reconocida. Soñar con parientes comiendo langosta indica que usted sufrirá un gran desengaño. Soñar con una langosta preparada en ensalada, este sueño pronostica que la fortuna no le será esquiva y que disfrutará al máximo de sus inclinaciones al placer. Soñar que está ordenando una langosta en un restaurante indica que ocupará usted posiciones destacadas y tendrá a su cargo muchos subordinados. Muchas gracias por ver este video, te invito a suscribirte y darle me gusta si es que te ha gustado y nos vemos en un próximo video en este tu canal, el libro de los sueños. Hasta pronto.